Se vende esta casa con todito lo que tiene Se da muy barata, se remata, se remata Se ha ido la ingrata que conmigo platicaba Por eso hoy la vendo, la doy casi regalada Hasta el censor de... Se murió por no mirarla El perro huya y fallece mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas empolvadas Cuanto la quise, que me odio por adorarla Cielo azul, cielo nublado, cielo débil pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó la rosa con una flor de abelía Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó la rosa con una flor de abelía Un pintor pintó la rosa con una flor de abelía Un pintor pintó la rosa y en medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo débil pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento No hay pintor pintó la rosa con una flor de abelía Gracias.